Salom Jaberim queridos, buenos días, buena mañana aquí en la montaña, son como las 10 de la mañana acá y cuando uno se sienta a estudiar a las 5 y pico en este sofá después de hacer una corta caminata con el mate, a las 10 de la mañana uno ya está tan lleno de Torá, tan lleno de cosas que decir, que es una pura bendición hallar la oportunidad para compartir con ustedes. Estamos en Elul, venimos del mes de Ab, donde naturalmente hablamos tanto a todos del odio gratuito que destruyó el Beit HaMikdash y entonces hablamos del amor gratuito y se dijeron por todos lados, se dicen todos los años y ni hablar ahora en plena crisis también de todo el mundo, tantas cosas acerca de la oposición o del amor y de qué quiere decir eso de amor gratuito o amor sin límite, todo eso en el contexto de un tiempo en el que parece que el odio, la sinrazón, la dislocación de la lógica y de la moral estuvieran ganando, pero no, a no desesperar. Yo quiero hablar de amor, sí, pero por otra razón, y todo es resonancia y todo es contexto, pero fijaos, la mano es así, todos los días. Yo intento estar a la altura de lo que enseño, entre otras cosas, y de ahí seguir adelante. Y vaya que a lo largo de los años hemos hablado muchísimo de la plegaria, del momento de conexión con el Creador, de la conexión entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy, a través de la palabra que digo y a través de lo que hago. Todos los días, en la tefilá, en la plegaria de Shejarit, la plegaria de la mañana, como mínimo, dedico un tiempo de mi plegaria con los tefilimpuestos a una conversación directa con el Creador. Más allá de todo lo que está escrito en el Sidur que tengo entre mis manos, más allá de las citas de la Torá, de las citas del Rey David en sus Salmos, de las citas de lo que dijimos nosotros mismos en el desierto cuando cantamos a Hashem, más allá de tanto más. Hace falta esa voz que sale directamente del corazón de uno, del corazón de ti, y te dice frente al Creador, alma que eres del alma del Creador mismo, mente que eres parte y unidad completa de la mente del Creador. Tienes que elevar tu propia voz y decirte, porque si no, no hay plegaria de verdad. Ese es el momento de la Itwadadut, de Rabinahman también, el momento que estás a solas contigo mismo, que es estar a solas con el Creador. Mejor todavía, si sumando a eso alguna otra mitzvá, en mi caso yo, con la conexión de los Tfilim, por ejemplo. Y entonces, y entonces, elevo mi plegaria cada día a Hashem, aparte del Sidur. Digo, Ribonoyerola, mamo del mundo. Y empiezo, empiezo por agradecer. Empiezo por agradecer porque estoy vivo y estoy en condiciones de darme cuenta de lo bueno y también de lo malo. Y estoy en condiciones de elegir lo bueno y no elegir lo malo, o elegir que no lo malo. Estoy en condiciones de aceptar, de aceptar todo lo que se pone ante mí para ser aceptado. Estoy en condiciones de aceptarlo y entonces digo gracias. Gracias. Y después hago mis pedidos y cuando pido, pido como pide ese hombre simple que quiero ser. Porque ante el Creador no es muy sensato ni muy inteligente hacernos hablar con vueltas raras y qué sé lo qué. No, con simpleza. Como un mariachi. Dios mío, salud, dinero y amor. ¿Qué más se puede pedir? Claro, hay que entender. Porque después hay que profundizar a qué me refiero cuando digo salud. ¿Y para quién? ¿Y para qué? ¿Y qué tipo de salud? Y cuando digo dinero que no digo dinero, digo fluido material bendito. Pero caramba, ¿para qué quiero dinero? ¿Qué dinero quiero? ¿Para hacer qué cosas? Y entonces llego al amor. Y hoy quiero contarles acerca de mi plegaria del amor. Porque claro, cuando uno habla directamente con el Creador, también va adoptando hábitos. Hay palabras que dices cada día y que, por fuerza de la vigencia de lo que estás pidiendo, se quedan si no para siempre por un buen tiempo. Hay palabras que se quedan conmigo en mi plegaria diaria. Que se quedan conmigo días, semanas, meses, años. Y después cambian y se modifican. Ya sea por fuerza de las circunstancias, por fuerza de que lo que pido es otra cosa. O ya sea porque seguimos aprendiendo y uno aprende a decirlo mejor. Uno aprende a decirse mejor. El caso es que desde hace un buen tiempo, mi tefilá del amor, mi pedido de amor, es un pedido de amor taquín. El amor enmendado, amor recto, amor sin agujeros, amor sin fallas, en el núcleo mismo del amor. Después nos conduciremos, viviremos, erraremos, haremos tanto. Pero, para empezar, yo pido un amor recto, un amor verdadero y lo pido en círculos concéntricos. Y pido todos los amores en mí y desde mí, incidiendo para bien. Y entonces, estaba hace cuatro o cinco días, elevando esta tefilá mía con tefilín puestos. Y de repente pensé, caramba, yo pido amor así, y me di cuenta que son diez los círculos concéntricos de amor que pido, que pido cada día. Y entonces, intenté imaginarlos en régimen de sefirot, en régimen de un amor en el queter, en la corona, donde todo es uno, un amor en jojmá, en la sabiduría, un amor en biná, en la comprensión, en el entendimiento. Y de repente me di cuenta, de un modo precioso, antes de me di cuenta, hice una cosa, estaba con mis tefilín puestos, completé mi tefilá. Y entonces, escribí en mi pizarra blanca, la que se borra, pero que nunca tengo ganas de borrarla. Pero escribí en mi pizarra blanca, la lista de los diez amores que pido todos los días. Y entonces me fijé, y empecé a hacer un paralelo, y me di cuenta que, caramba, cierra de modo impecable, con las diez sefirot, en su orden correcto, de arriba a abajo, empezando por Peter. Hay algo que está, que está muy bien ahí, y claro, y es precioso. Y bueno, y algo, alguna intuición tiene que funcionar después de 35 años, Haciendo carne de mí, Torah y Kabbalah. Entonces, le saqué una foto a esa pizarra blanca, y tiré la foto por ahí en Instagram y en Facebook, para no olvidar el tema. Y tuve un par de protestas, de que, caramba, por qué, por qué lo pongo solo en hebreo y no en español. Estaba escrito en hebreo, como mi plegaria se pronuncia en general, pero ahora les voy a contar. Mi plegaria, mi plegaria del amor, con las diez sefirot, marcando el camino de un amor que quiere ser perfecto. De modo que, cada día a la hora de pedir por el amor, yo le pido así a Kadosh Barujojo. Primero, a Abad Smith, amor de mí mismo. Tengo que saber amarme quien soy. Tengo que saber amarme quien me ha tocado ser, y quien soy capaz de ser. Porque si no sé amarme a mí mismo, si no soy capaz de amor a mí mismo, no voy a ser capaz de amor a nada más. Y ese es el amor de Keter. Ese es el amor de la corona. Bueno, en la sefirah de Keter, Akadosh Barujojo está en sí mismo, ensimismado. No es visible ni sensible, por supuesto que no comprensible. Nada en la sefirah de Keter. Por eso venimos diciendo desde febrero, desde Purim todavía, fijaos, todo esto que está ocurriendo, esta locura a que el mundo en general está siendo guiado, esto es conducción de la sefirah de Keter. Porque no se ve al creador de verdad en ningún lado, no se ve lógica, no se ve razón, no se ve orden, no se ve piedad. Es la sefirah de Keter, que tiene sus propios cálculos, que no nos son accesibles. Y de repente las cosas pasan como si un tono ni son, porque el amor está reunido con sí mismo. Y no se ve. Y después que pido saber amarme a mí mismo, y ser de algún modo ejemplo de ello, en la sefirah de Jojmah, donde está la sabiduría, la sabiduría analógica, la sefirah de Jojmah, que es llamada también Abba, el Padre, ahí pido amor de pareja, que vaya que me desesquivo. ahí pido la pareja que llevo toda la vida pidiendo. Pero si de muy joven pedía la pareja que me diera de alguna manera lo que yo creía necesitar, a medida que pasan los años, cada vez más, y más, y más, pido a la pareja que sabe que necesita lo que yo sé dar. Porque yo personalmente necesito cada vez menos, pero duele eso que uno tiene para dar, y no haya a quien. Y ahí está Jojmah, Jojmah que sigue siendo unitiva, pero sabe que hay que volcar, porque yo puedo arreglarme conmigo mismo en el deleite del autoconocimiento, en el deleite del pensamiento, en el deleite de la reflexión, pero todo eso en la conciencia pide ser expresado, entregado, liberado. Y por eso no puedo solo. Por eso pido entonces el Jojmah, que es la sabiduría, acaso porque de ese modo me veo sabio, pido amor de pareja, armónico, lleno de shalom, luminoso, contagioso, pegadizo. Y entonces llego a la sefirah de Binah, de la comprensión, Binah que es llamada la madre, porque en el esquema de la sefirot, Binah es la madre cósmica que da a luz a todo el resto del árbol de la sefirot. Pido Binah entonces, en Binah pido un nuevo círculo de amor, pido el amor de padres, pido ser capaz de amar a mis padres y ser merecedor y ser merecedor del amor de ellos. En Binah, porque de repente veo a mis padres y me veo como padre y entiendo, caramba, que les di trabajo a mis padres. Les di el ticún que les tocaba a ellos, parte de él al menos, pero les di trabajo a mis padres y ese trabajo me lo dieron por amor, por el amor que nos constituye y que nos permite seguir proyectándonos hacia adelante, multiplicarnos, pero multiplicarnos porque queremos, no multiplicarnos porque todos tienen derecho a ser padres, eso es una idiotez, multiplicarnos porque el amor me manda a dar y a mejorar y a dar la oportunidad de que alguien mejore lo que he hecho yo, por eso se parece tanto ser padre y ser maestro y en Binah entonces pido ser digno del amor de mis padres y amo a mis padres. Y camino entonces un paso más adelante, un paso más adelante, un paso más adelante llego a Gésed, a la sefirá de Gésed, la piedad, la voluntad de dar el amor mismo, y ahí claro, como acabo de aprender el amor de Binah en Gésed, pido amar, amar del mejor modo a mis hijos, a mis nietos y así y a todos aquellos enlazados con ellos, a mis hijos, a sus madres, a sus cónyuges y así pido saber amarles y ser digno del amor de ellos y que una y que una y la otra de estas cosas no sean interdependientes, que mi amor a ellos en todo caso sí, les abra puertas que invitan a amarme, que el amor de ellos a mí me abra puertas que me invitan a amarles, pero que yo sea capaz de amarles aun cuando ellos no sepan amarme a mí o a alguien de ellos y que si yo erro y no sé demostrar amor del modo idóneo que les hará bien a ellos ellos sepan amarme a mí de todos modos. Eso pido en la Sefirah de Géser y Géser es expansión. ¿Se acuerdan aquellos de vosotros que estudiasteis conmigo Tarot Hasidí? Aquel viaje que hicimos en un sistema de metáforas cualesquiera no importa dijimos en la Sefirah de Géser en el Tarot de Marsella nos encontramos con el rey magnánimo que va a repartir el tesoro y luego nos encontramos con el templo del que sale el alimento gratuito para todos hacia la tierra eso es Géser entonces en Géser abro el cono todo lo que puedo desde mí mis hijos mis nietos y entonces está claro que llego a Geburá en mi plegaria de mi amor cuando llego a Geburá Geburá es el rigor Geburá es la disciplina Geburá es dar medida a las cosas Geburá es Géser no te vuelvas loco que tienes límite porque hay un límite a lo que puedes dar tanto por tu propia parte límite de aquello con que cuentas como límite en la capacidad de recibir a donde quieres dar entonces tienes que venir Geburá y trazar un primer círculo limitante un primer círculo que es frontera hasta acá es una cosa de acá en más es otra cosa es otro nivel en Geburá en Geburá yo defino yo voy a definir ahí yo voy a definir en Geburá el amor de la familia el amor del clan el amor que me tiene como como se llamaba como vértice de un cono del cual salen un montón de relaciones y están mis hijos y los hijos de mis hijos y aquellos que están con ellos y están mis padres y están mis hermanos cada uno con aquellos a quienes está asociado a su vez y sus propias ramificaciones y mis tíos y y eventualmente mis abuelos descansen en paz y aquellos a quienes me una relación de sangre y aquellos que están unidos a aquellos a quienes me una relación de sangre y hay un círculo que se cierra ahí y tiene que estar claro porque primero va a ser la familia y después va a ser va a ser el resto del mundo pero entonces en la Geburá claro yo estoy parado parado entero porque aparte yo sé que a la familia se integran muchos que no son lazos de sangre y y a la familia al círculo más íntimo de todos adentro del de la familia y así en cada quien ha de integrarse su cónyuge y yo hace algunos círculos para atrás estaba pidiendo esa cónyuge en mi vida para que sea lo más íntimo de todo y entonces en Geburá pongo el primer muro concéntrico y buscando el equilibrio entre la expansión de Gésed y la contracción de Geburá llego a Teferet el esplendor el esplendor el equilibrio la verdad es maravilloso en todos los dibujos de las 10 Sefirot los dibujos de metáforas que van hacia las 10 Sefirot siempre como si fuera la prueba de agua en una foto en un dibujo siempre las Sefirot que corresponden en la línea del centro son duales fijaos estudiamos eso en el Tarot con Teferet y Esod y Malhut y estudiamos eso cuando estudiamos las 10 Sefirot con siguiendo el orden del Ejado Di en una playlist que se llama en una serie que se llama aproximación moral al sistema de 10 Sefirot que está en nuestro canal de Youtube y ahora también ahora cuando seguimos en la cadena de los amores cuando llego a Teferet y yo ya estoy tengo que hacerles esta pintura porque yo yo hago Tefilá mayormente por acá caminando este pocas veces voy a algún lado a algún Beit Knesset especialmente para hacer Shajarita entre semana sobre todo porque en general hago Tefilá y le voy a mi plegaria tarde porque ponerme en el estado de espíritu adecuado para la Tefilá en general me toma si tengo el tiempo necesario me toma varias horas de sentarme a estudiar y a pensar antes y luego elevar mi plegaria y entonces hago Tefilá caminando por acá y por la suerte de bosque que me rodea y entonces cuando llego a Teferet pido ese amor compartido con mis maestros y con mis alumnos mis discípulos el amor compartido con aquellos de quienes sobre todo aprendo y el amor compartido con aquellos que bueno que si les creo a ellos entonces tengo que creer que aprenden de mí y yo me propongo enseñarles para bien y entonces es muy fácil amar a mis maestros por todo lo que me dan es muy fácil amar a aquellos que aprenden de lo que yo enseño porque me dan la excusa para enseñar que es uno de los actos de amor más bellos que se me puedan ocurrir de modo que cuando estoy en Teferet cuando estoy en Teferet pido pido ese amor ese amor a mis maestros y a mis discípulos ese amor que está acotado como quiera Geburá pero a su vez es tremendamente generoso y ramificado como quería el Géser y hace el equilibrio que es todo verdad llego entonces a la Sefirah de Netzach y yo sigo pidiendo y yo sigo pidiendo y sigo pidiendo y sigo pidiendo porque no hay límite para el amor si es que de verdad el amor es siempre posible y en Netzach entonces Netzach que lo representamos en la pierna derecha es hijo directo de Géser y por consiguiente también es expansivo Netzach es la victoria es la perpetuidad que quiere decir conquistar el tiempo es la conducción orquestal y en Netzach entonces yo doy un paso más en la expansión porque estoy conduciendo una orquesta y porque sé que al tiempo no se lo conquista de a uno no se lo conquista solo tenemos tenemos que aprender a rodar a hacer rodar las ruedas de la victoria y entonces en Netzach expando mi amor a todos mis camaradas y todos mis amigos a todo quien resuena conmigo a todo quien está conectado conmigo por medio de un lazo de empatía caramba y como os dais cuenta ya este es el único orden sensato se puede hilar mucho más fino todavía pero digamos no hilando más fino este es el único orden sensato que se me ocurre de trazar los círculos del amor y sigue a la Sefirot de modo precioso y perfecto porque cada nivel de amor que estoy pidiendo en mi plegaria del amor ante el creador cada día se apoya de modo completo en las previas todas las formas del amor previas a las que estoy pidiendo ahora se invisten en la que estoy pidiendo ahora porque como podría yo amar amigos tener verdaderos amigos si yo no supiera amar aquellos a quienes debo de lo más importante que se puede deber después de la vida misma que son mis maestros si yo no pudiera amar aquellos a quienes enseño a quienes doy y entonces darles por amor y como podría amar a estos si no fuera capaz de amar a mi familia y dentro de esta especialmente a mis hijos y mis nietos y a todo lo que hacen y a todo lo que construyen porque yo me construyo y me edifico en lo que ellos están construyendo y si no fuera capaz de amar a mis padres y si no fuera capaz de amarme a mi mismo como podría amar cuando llego a la sefirah de Netzach a mis amigos a mis camaradas a todo quien sintoniza bien conmigo y así entonces como Netzach es la perpetuidad de la conquista del tiempo Hod que es gratitud es eco es resonancia es reverberación Hod entonces es hijo de Geburá nuevamente Hod tiene que trazar un círculo trazar un límite porque los pobres de mi aldea están primero en la cola para la caridad y cada quien nació en la cultura que nació y en el país en que nació y en el tiempo en que nació no porque sí porque eso tiene que ver con su cometido entonces en Hod en Hod si si digo esta charla en hebreo tengo que empezar por decir tengo que hablar de Ahabat Israel el amor a Israel el amor al pueblo hebreo de que soy parte pero ¿saben qué? en Hod que es reverberación que es algo que ocurre en el espacio eco 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 Hod conquista mi espacio entonces también tengo que amar a Uruguay donde nací donde me crié y entonces cuando le pido a Shem en mi plegaria del amor en la sefirah de Hod estoy amando a cada judío a cada hebreo por quien es por serlo y estoy amando a cada uruguayo por quien es por serlo como estoy amando todas las bondades de esta preciosa tierra de Israel mi tierra ancestral de siempre y también estoy amando los paisajes que llevo hondo en el corazón hondo en la conciencia del Uruguay en que crecí y en que viví una parte importante de mi vida adulta también del Uruguay en que compartí cada experiencia que el creador me regaló compartir con mis abuelos del Uruguay en que crié junto con su mamá mis hijos mayores de mis paisajes de La Paloma o de mi primera librería en la calle Tristán Marbaja en el centro de Montevideo y tanto más en la sefirah de Hod del amor yo amo a la patria y a la matria y claro por extensión Hod en realidad así como en Geburá la familia se expande en vínculos no sanguíneos porque los hijos de uno gracias a Dios se casan y los hermanos de uno también y así sucesivamente y todos los que se incorporan no restan sino que solo suman pasa lo mismo pasa lo mismo en los Hod este no puedo hay tantos lugares en el mundo a los que no puedo no amar decía Borges que tenía cantones de Suiza era una de sus patrias y Uruguay era una de sus patrias y Argentina y por supuesto que Gran Bretaña era una de sus patrias y yo de algún modo en mi plegaria del amor de Hod caramba hay barrios de Buenos Aires que están entre mis patrias hay lugares en provincia de Buenos Aires que están entre mis patrias hay algún lugar algún algún cruce de Barcelona que flashea una patria para mí y hay algunos otros lugares en más chiquito se han constituido en patriomatrias para mí como el Gertoshav como el Ger el que no es judío el que es Ben Noach tiene tiene permiso de la Torah de recibir en esta misma tierra de Israel y a mí me toca amarlo como amo a mi fellow Jew como amo a mi hermano judío es lo mismo eso en Hod porque en Hod me estoy preparando para llevar mi plegaria del amor todavía un paso más adelante hasta Yesod hasta el fundamento hasta el fundamento que es el principio creativo mismo y en el principio creativo mismo no puedo menos que Ahabat Olam que junta a Netza Jijod porque es Ahabat que es amor del Olam que es el mundo pero es también la perpetuidad la eternidad es todo el mundo conocible en términos de materia espacio pero es también todo el mundo en términos de tiempo es un amar todo es un amar todo como preámbulo a entender que amarme a mí mismo de verdad ya prefigura un amar todo porque todo todo no es sino yo y yo no soy sino todo en términos de responsabilidad por el todo que veo y con el que interactúo en términos de responsabilidad y de reflejo de espejo que es el todo para mí cuando llego a la sefirá de Yesod en el ticún de mi amor que pido al creador en mi plegaria del amor cada día pido ser capaz de amar al mundo y al tiempo todo de amar esta metáfora entera que nos tiene que llevar hacia un ticún completo que llamamos Geulá y no tenemos la menor idea de qué quiere decir de verdad porque sólo conocemos metáforas en las que nos hemos trancado y hemos perdido el mapa pero sabemos que está ahí y que pasa por Ahabat Olam por amor del mundo y amor al mundo eso es en Yesod pero yo no hice todo este viaje ni elevé toda mi plegaria al creador sino para llegar al amor completo y perfecto que es el ticún completo y perfecto y que seguramente es la Geulá en sí misma una vez que soy capaz de amar todo soy capaz de amar a Dios soy capaz de amar a Dios todo esto fue para llegar a ser capaz de amar a lo divino en que soy amando a lo divino que soy todo esto es un camino que me lleva solamente a constituirme en el amor que estoy llamado a ser en tanto fuerza motora que lleva al creador a crearme a cada instante recordad esta es mi plegaria y creo que es una buena plegaria por eso la comparto hoy con vosotros porque creo que es una buena enmienda es un buen ticún y cuando yo la digo estoy esperando ayuda de lo divino en que soy para recibir todo eso que estoy pidiendo pero en realidad lo que estoy intentando no es recibirlo sino la inspiración y la fuerza correcta para constituirme en ese amor que pido en ese amor que allá en el very very fondo lo divino que hay en mi ese amor que soy del amor a ti del amor perdón a mi amor a ti amor a ustedes padres a ustedes hijos a ustedes familia a vosotros mis maestros y mis discípulos a vosotros mis camaradas y amigos a ti mi patria mi matria y a todos los que venís del mismo contexto de cultura y moral que yo a ti mundo mío te amo a ti Dios soy amor no es un mal camino para diseñar este mes de Elul de cara al nuevo año vamos a decir este Shabbat en la paraya cuando salgas a la guerra contra tus enemigos capaz que en esta nueva vuelta de la rueda de la fortuna capaz que en esta distopía tan clara tan representada en tantas narrativas que ya tenemos capaz querés cumplirse profecías vertiginosos por todos lados estamos yendo hacia un lugar en el cual cuando salgas a la guerra contra tu enemigo esas palabras ya sean metáfora de completamente otra cosa porque habremos aprendido a amar y no necesitaremos ya guerra Jaberim gracias por acompañarme hasta aquí acuérdense el modo de ayudarme a poder seguir haciendo mucho más de esto y de todo lo que estamos haciendo está en patreon.com barra Daniel Hinnerman es tanto lo que podemos hacer cuando tenemos presupuesto y es tan difícil hacer nada cuando no hay presupuesto ni para vivir que vengan acompáñenme así vamos a hacer mucha más Torah mucho mejor todos juntos sin necesidad de caer en nadie que esté haciendo shows neones disfraces diciendo cosas raras para impresionar no, no, no hace falta esta Torah esta Torah la hacemos juntos desde patreon.com barra Daniel Hinnerman o me pueden mandar vuestra ayuda por Paypal o por tantos otros modos que están todos citados en la descripción de este video y en la descripción de todos mis videos y me gustaría conocer vuestra impresión acerca de el nuevo tipo de materiales estoy trabajando lo estoy haciendo dadas las circunstancias que estamos viviendo entiendo que que hay que cambiar hay que cambiar los modos en que hacemos o a veces las cosas que decimos cuando algunas metáforas dejan de ser hábiles y otras se tornan entonces para quien no se haya dado cuenta estamos trabajando con mucho material gráfico que generalmente viene desde instagram y se zambulla en facebook estamos trabajando estoy trabajando personalmente muchísimo adentro de nuestro canal de youtube donde hay más de 1700 videos de los cuales la mayoría eran bastante invisibles porque muy poca gente los comparte y yo no me dediqué durante los años en general a hacer mucho trabajo técnico en youtube de modo que estoy desenterrando joyas, maravillas cosas que hicimos juntos hace tanto tanto tiempo y las estoy ubicando cada una en playlists en listas de reproducción correctas, temáticas ordenadas de modo que todo el material sea mucho más accesible para todos y habréis visto que estamos haciendo un podcast también en realidad estamos haciendo varios podcasts estamos haciendo el podcast aguas de la roca que se lo puede ver en youtube se lo puede escuchar en youtube porque es audio lleva 8 episodios el episodio más largo de todos tiene 10 minutos y creo que es interesante en general lo que estamos haciendo ahí aguas de la roca como molle aguas de la roca porque a veces todo parece árido y reseco como una roca y sin embargo hay que encontrar cómo exprimir aguas que dan vida de lo que hay entonces eso estamos haciendo pero si buscan aguas de la roca y buscan nuestro hashtag favorito abracadabra en los sitios de podcast en Anchor en Spotify en Apple iTunes en Google Podcast en iVoox en todos los sitios importantes de podcast se van a encontrar con que aparte de que estamos subiendo a todos esos sitios aguas de la roca lo mismo sucede si buscan mi nombre directamente estamos subiendo ahí ordenadamente series de Shiorim series de clases y de estudio en general en audio que hemos hecho a lo largo de los años estamos terminando de subir la serie de 18 capítulos de Torah para vivir con ella estamos preparando mucho más material y de paso estamos subiendo también con el hashtag abracadabra cuentos y otros materiales que no entran dentro de la idea de aguas de la roca pero si entran ahí atención Javrim mucho audio nuevo e interesante y muchas más noticias muchas más noticias por compartir con ayuda de Hashem cada vez que yo enseño con humildad lo digo cada vez que enseño estoy estoy consagrando estoy consagrando mis enseñanzas a a fortalecer unas u otras plegarias cuando yo completo mi plegaria de cada día acabo de compartir con vosotros lo que hace a mi plegaria del amor cuando completo mi plegaria del amor digo vejo y todo aquel que está conmigo bendícelo conmigo y a todos aquellos a quienes yo bendigo bendice tú y entonces siempre tengo los nombres de aquellos a quienes estoy bendiciendo expresamente y siempre tengo el círculo concéntrico de aquellos a quienes bendigo en mi plegaria el mérito que pueda salir de esto que acabamos de estudiar de comentar juntos de aprovechar de aprovechar juntos quiero dedicar de ese mérito y consagrar de ese mérito primero a la elevación del alma de Flora Narváez Bat Antonia que nos dejó hace ya algo más de dos años y que su hija Doris dedica tanto pensamiento y esfuerzo a la memoria de ella a la bendita memoria de ella y quiero consagrar este shiur a la curación completa de dos queridos amigos de dos amigos del alma que están ambos pasando una gravísima circunstancia de salud diferente en cada caso son padre e hijo uno en terapia intensiva en Israel y el otro en terapia intensiva en Buenos Aires Shaul Ben Dolinda y Moshe Ben Rahel María por refuashlema por curación plena para ambos de inmediato quiera Hashem que así sea hemos dedicado nuestra plegaria del amor gracias Javrín por acompañarme hasta aquí seguimos juntos adelante los espero Shalom Shalom